Bienvenidos a la entrevista de France 24, soy Lluís Muñoz y en esta edición hablamos con Uriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña y actualmente presidente del partido político Esquerra Republicana de Cataluña, actualmente en el gobierno de la región catalana. Muchas gracias Uriol por estar en la entrevista de France 24. Un placer estar aquí con vosotros. Estamos en la Universidad de América, acá en Bogotá. Usted acaba de dar una charla sobre la relación entre Cataluña y América Latina, sobre todo en términos democráticos. ¿Cuál es? Nos parece que hay algunos elementos comunes en las democracias occidentales en este momento y es que en algunas ocasiones las pulsiones, la voluntad democrática, la voluntad de transformación democrática encuentra trabas en aquellos que han ejercido el poder de manera habitual, de manera tradicional, entre los poderosos de toda la vida. Y que una parte de estas trabas, de estos palos en las ruedas de la voluntad democrática, se expresan a veces, a través de una parte de algunos sistemas judiciales y que esto explica por qué algunos candidatos electos, algunos presidentes de república, algunos candidatos presidenciales han sido apartados de sus actividades, de la política, de sus funciones por parte de decisiones de carácter judicial. Esto también ha sucedido en Cataluña, donde una mayoría democrática, una amplia mayoría democrática, expresada con una mayoría absoluta en el Parlamento, que apoya a un gobierno, convoca y organiza un referéndum, gana este referéndum y la respuesta de una parte de la judicatura es la cárcel, el exilio, la persecución económica, la inhabilitación, la prohibición de hacer vida política para muchos de los responsables. Entonces, tenemos la sensación de que, en muchos casos, cuando determinados sectores no tienen la capacidad de ganar en las urnas, intentan imponer su voluntad contra las urnas. Usted, como bien hablaba, ha estado casi cuatro años en prisión y este es su primer viaje fuera de Europa, después de ese paso por prisión, en una gira por Colombia, Chile y Argentina. Correcto. ¿Por qué ha escogido estos países donde también hay un sentimiento de unidad nacional en el que no existen fisuras? Bueno, es que es perfectamente compatible querer la independencia de Cataluña, querer que Cataluña se constituya en una nueva república en el ámbito de la Unión Europea, es perfectamente compatible con el hecho de ser profundamente federalistas en términos europeos. Es evidente que nosotros somos independentistas respecto al Reino de España, pero respecto a Europa somos unos federalistas convencidos y defendemos una Europa más unida, con unas instituciones comunes más fuertes, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, con un Parlamento Europeo que tenga más capacidad legislativa, que tenga más capacidad de control sobre el poder ejecutivo, que tenga una relación más directa con los electores y que todo ello es perfectamente compatible con la defensa de un modelo de crecimiento económico y de estado del bienestar, de equidad, de justicia, no solo en Europa, sino en el conjunto del mundo y singularmente también en América Latina, en donde en este momento vivimos la esperanza de movimientos que tienen la voluntad de transformar la realidad en positivo, que tienen la voluntad de construir sociedades más justas, porque solo las sociedades más justas son capaces de tener y de generar un crecimiento económico sostenido y sostenible. En este momento, en la actualidad catalana y española, se está hablando mucho de aquel delito de sedición por el que la mitad del gobierno tuvo que ingresar en presión, el gobierno de Cataluña. ¿Usted ha definido que esa retirada del delito de sedición es un éxito para Cataluña? Es un éxito para la democracia. Es un éxito que responde al posicionamiento del Working Group de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que lo que pedía era la libertad de los presos políticos en España, los presos políticos catalanes, que lo que pedía era el retorno de los exiliados, que lo que pedía es la plenitud del ejercicio de nuestros derechos como cargos electos de los derechos de nuestros electores, pero también es un éxito para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que votó exactamente en el mismo sentido. También es un éxito para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se posicionó exactamente en el mismo sentido que defendemos nosotros. Y por lo tanto, estamos convencidos que es un éxito no para nosotros, ni siquiera tan solo para Cataluña, sino que es un éxito para la democracia, y para todos aquellos organismos internacionales que se han posicionado claramente contra la represión y que se han posicionado claramente a favor de ejercicios de derechos tan fundamentales como, por ejemplo, el derecho al voto. Y esto es parte de unas conversaciones, unas negociaciones con el Gobierno de España, al que Esquerra Republicana ha apoyado en esta legislatura. ¿Son mejores las relaciones con Madrid en este momento? Pues son unas relaciones siempre complejas, porque tenemos aspiraciones muy diferenciadas. Nosotros aspiramos a una república, a una democracia más plena, a una democracia más profunda, a una sociedad más justa, a una sociedad con mayor capacidad de generar riqueza y de distribuir riqueza, de crecimiento económico. Y tenemos la convicción de que esto es muy difícil en el marco de un Estado español que está muy alejado, desde nuestro punto de vista, de los estándares democráticos internacionales, porque condena a prisión a personas que lo único que han hecho es facilitar el derecho al voto de sus ciudadanos. Y esta es una opinión que no solo es nuestra, sino que también es una opinión de una parte relevante de la magistratura, cuando hay magistrados del Tribunal Constitucional que afirman que ninguno de los hechos que se nos imputan es constitutivo de delito alguno recogido en el Código Penal. Y si esta es la opinión de diversos magistrados, lo que resulta inexplicable es que alguien se haga condenado a 13 años de cárcel por algo que no está recogido en el Código Penal. Usted llegó a la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña hace 11 años, estaba el partido un poco en caída libre, ahora mismo es el partido de gobierno en Cataluña. Hablando un poco de cómo es la sociedad catalana ahora, vemos cómo en Europa crece la ultraderecha, lo hemos visto en Italia, en España también, hay sondeos que indican que en las elecciones de 2023 podría aumentar ese tipo de voto, pero Cataluña se mantiene un poco al margen. ¿Por qué? Porque creo que somos una sociedad profundamente democrática, con unas aspiraciones democráticas muy intensas, porque creo que somos una sociedad muy inclusiva. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido que se honra de tener entre sus cargos electos a una diputada en el Congreso español que es brasileña, a una senadora que es uruguaya, a un senador que es de la India, a una diputada en el Parlamento de Cataluña que es ecuatoriana, a una diputada y a un diputado en el Parlamento de Cataluña que son de origen marroquí, y por lo tanto nos parece que nuestro partido es un claro ejemplo de esta voluntad de construir una sociedad inclusiva, una sociedad integradora, una sociedad grande de derechos para todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde hayan nacido, o con independencia de sus creencias religiosas o con independencia de muchas de sus posibles preferencias en muchos ámbitos posibles. Y estamos convencidos de que solo sociedades de este tipo, sociedades que garanticen la inclusividad, la integración, la igualdad de oportunidades, la plenitud de los derechos, son sociedades que estarán en condiciones de seguir creciendo, también en términos económicos y también en términos de derechos sociales en el futuro. Volviendo brevemente a aquel octubre de 2017, aquel referendo, ¿hay muchas voces también que se han mostrado desde el independentismo un tanto engañadas con lo que siguió y con no haber podido conseguir la independencia? Solo hay un camino para construir una república en la Europa actual, y es el camino democrático, y es el camino de ser más, para ser más fuertes en términos democráticos, y es el camino de obtener mejores resultados electorales, y es el camino de tener mayor representación institucional, no solo en el gobierno de Cataluña, que en este momento es un gobierno de Esquerra Republicana, sino también en todas las cámaras parlamentarias, donde nuestra fuerza es decisiva, pero también en el ámbito municipal, en el ámbito supramunicipal, también en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, hay un camino que es el de la democracia y de la fuerza democrática, y el camino también de limitar el uso de las herramientas antidemocráticas que ha utilizado una parte de los aparatos del Estado en contra de la democracia y en contra del ejercicio del derecho a voto de los ciudadanos. Y esta es nuestra propuesta, y estamos convencidos que no hay ninguna propuesta alternativa, y por esta razón siempre invitamos a todos los demócratas a compartir con nosotros esta voluntad legítima de construir una nueva república, más libre, más justa, del mismo modo que nosotros expresamos siempre nuestra solidaridad hacia todos los proyectos de carácter democrático, de carácter inclusivo, con voluntad de justicia, con voluntad de crecimiento, con voluntad de bienestar de los ciudadanos en todas las partes del mundo, y en este caso, singularmente, en toda América Latina. Y hemos visto con la guerra de Ucrania que los organismos internacionales han dado mucho apoyo en la soberanía de los Estados. ¿Eso puede ser un escollo también con el apoyo que podría recibir el Estado español? La razón de Estado y la idea de Estado nacional es una idea y una razón que no deberían y que no deben ser un obstáculo para los derechos humanos y para los derechos fundamentales. Y estamos convencidos que cualquier democracia debe aspirar a que su estatalidad no solo sea compatible con la plenitud de los derechos humanos que incluye, obviamente, el derecho al voto, sino que son dos elementos que deberían ser siempre inseparables. Es decir, los Estados occidentales deben ser grandes de los derechos humanos y los derechos humanos deben ser la manera en que los ciudadanos se expresan para definir el papel de sus Estados. Y, por lo tanto, nosotros entendemos perfectamente el papel de los países occidentales en este momento y, al mismo tiempo, no podemos dejar de hacer un llamamiento eterno, constante y universal a la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos a los derechos universales. Y ya para acabar, los sondeos de opinión pública aún mantienen que hay más de un 40% de apoyo a la independencia. Usted ha sido profesor de historia y se dice que la historia se repite. ¿Eso significa que no va a ser posible esa independencia? Es que los partidos independentistas consiguen siempre la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Y hay un partido independentista que es el nuestro que gana todas las elecciones y obtiene los mejores resultados en las elecciones españolas, en las elecciones al Congreso, en las elecciones al Senado, en las elecciones municipales y, por lo tanto, nos parece que el mejor argumento es el voto de los ciudadanos. Y, en este sentido, el voto de los ciudadanos es muy claro. Y hay un 80% de la sociedad catalana que, según todas las encuestas, defiende el fin de la represión, defiende una negociación sincera y defiende el derecho al voto de la ciudadanía para decidir el futuro de nuestro país. Y en este 80% de la sociedad catalana que se expresa en este sentido reiteradamente en todas las encuestas, se incluye también el 73% de los votantes del Partido Socialista. Por lo tanto, si el Partido Socialista o cualquier otro partido quiere reconciliarse con estos 80% de la sociedad catalana que se expresa en estos términos, debe recorrer un largo camino aún, un largo camino de respeto a la democracia y a la voluntad de la ciudadanía. Gracias, Uriol, por estar en la entrevista de France24. Ha sido un placer y espero tener ocasión de reencontrarme con vosotros en muchas otras ocasiones aquí en América Latina. Y muchas gracias a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France24 y France24.com.